muy buena gente de internet soy pixel acá trayéndoles una noticia porque aparentemente gallin si está escuchando a la comunidad aunque sea un poquito un poquito pero no se escucha sabe de lo que el juego necesita y sabe qué es lo que le molesta a los jugadores que es la compresión de br y los cambios de ver que hay que hacer dentro del juego porque hay vehículos que no permanece no necesitan estar en el battle rating que están y sí o sí hay que cambiarlos porque no es divertido jugar con esos vehículos y te sentís que no avanzas no avanzas no avanzas perdés 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 pero no es culpa tuya sino porque los otros vehículos son mucho más avanzados que el tuyo poseen armamento mucho más avanzado que el tuyo no solamente el motor sino también en qué sé yo en visión algunos tienen visiones térmicas otros no otros tienen visión nocturna otros no algunos vehículos tienen bengalas otros no algunos tienen radar y otros no y es como que se hace disparejo está bien que es histórico es verdad algunos aviones y algunos tanques te entiendo que sea histórico pero es un juego y hay que hacerlo divertido para todos y de alguna forma balancear lo que es el battle rating lo bueno es que nos escucharon y aparentemente van a ser algunos cambios a finales de enero o a través de todo este enero porque no me fijé no entré al juego todavía si estos estos cambios que estoy voy a mostrar ahora se implementaron o no la verdad no lo sé voy a leer con ustedes lo que dice este este post acá en el foro que escribió estona nuestro community manager de gaijin así que veamos lo bueno es que nos separan en verde y rojo en verde es lo que se baja y en rojo es lo que se sube por ejemplo el skin que es el antiaéreo que agregaron hace poquito que es británico que es un german que tiene las cuatro ametralladoras por ejemplo en arcade de 5.0 lo suben a 5.3 es solamente en arcade porque en realista sigue igual en simulación sigue igual básicamente suben tres vehículos en arcade pero solamente dos en batallas realistas en la s 4247 y el roycat 105 de 8.7 a 9.0 y de 1.7 a 2.0 la verdad no es un gran cambio pero qué sé yo capaz alguien le puede servir vamos a lo que a mí me interesa que es batallas realistas el estrela lo van a bajar de 9.3 a 9.0 lo cual me parece bien el mar de 8.0 a 7.7 esto ya no sé si estoy muy de acuerdo pero me parece que está bien dentro de todo los m 48 el chino y el común también a 7.0 estaban en 7.3 el magac 1 también 7.3 7.0 y el y cabe 103 de 4.0 estaban 47 perdón y lo bajan a 4.0 para mí estos cambios es también no es la gran cosa acá te dice algunos cambios de vehículo que si quieren pueden pausar el vídeo y leerlo a mí la verdad no me afecta mucho son disparos por minuto y después algunos ajustes en cuanto al progreso por ejemplo para israel acá en el medio dice el número de vehículos requerido para desbloquear el rango 5 ahora se incrementó de 5 a 6 esto van a ser en varias naciones están haciendo en japón con el rango 7 y con suiza en el rango 4 de 5 a 6 de 5 a 6 de 4 a 5 básicamente incrementaron la cantidad de vehículos que necesitas para subir el grado el rango digamos no y ahora vamos a lo que realmente me interesa a mí y que yo dije desde el principio cuando salió apex predator yo dije el f-16 tiene que ser 12.0 y que hicieron clic acá todos los f-16 mi 29 y el f-14 no el f-14 no el f-14 no lo dejaron en 11.7 pero todos los f-16 y todo lo que salió básicamente en apex predator a 12.0 esto está muy bien porque para mí había vehículos que no tendrían que estar en top tier y ahora teniendo un 12.0 los vehículos que si van a estar van a ser 11.7 y hay vehículos que los subieron para que obviamente el top tier no esté tan vacío pero no sé si jugaron top tier últimamente si juegan f-16 ponerle como yo todos los vehículos que están en tu equipo son todos f-16 la gran mayoría habrá un f-14 un f-4 es jk y un harrier ponele pero el resto de los 12 son f-16 no cambian mucho pero está bueno porque ponerle el f-5 no tendría que para mí para mí en mi opinión el f-5 no tendría que estar en top tier igual que otros muchos otros tanta cantidad de vehículos por ejemplo el f-4 el f-104 perdón italiano y el común s básicamente los subieron de rango estaban en rango 6 y los suben a rango 7 lo cual para mí está bien de 10.7 a 11.0 para mí está bien el z19 también lo subieron el f-104 a c y el a de china y lo bajaron de 9 7 a 9 3 lo cual me parece bien subieron el el z9 del 97 a 10.0 lo cual para mí está bien esto me parece necesario por ejemplo el f4 corsair lo bajaron de 60 perdón perdón lo bajaron de 6.0 a 5.7 inesecial no sé la verdad no no sé si valía la pena bajarlo para mí estaba bien el battle rating que está esto no va a cambiar en mucho el c-5 y el cf fury que están en 5.3 los subieron a 5.7 puede ser por los cañones la verdad no tengo idea fucker wolf a 4 de 4 3 a 4 0 lo bajaron me parece esto un buff más que un nerf bueno vamos a ver qué tal se juega el b18 b de 4 7 a 4 0 después acá bueno los vehículos que ya nombré algunos los cambiaron de rango de rango 7 a rango 8 por ejemplo el mirage ahora es rango 8 en vez de rango 7 el harrier gr7 es rango 8 ahora el mic 27 cada rango 8 mi 23 ml de también el f 14 a rango 8 está bueno está este cambio de rangos está copado por ejemplo para italia acá lo pueden pausar el vídeo y verlo ustedes tranqui básicamente cambian la cantidad de vehículos que se necesitan para subir un rango más que para mí eso es para aumentar el ende o más que nada básicamente para que gasten más dinero en el juego pero después creo que no ya no hay más cambios es solamente eso en lo aéreo la verdad les soy sincero esto yo pensé que iba a salir al principio del parche pero bueno se dieron cuenta que hay que hacerlo ahora y no porque para mí estaban probando viste no estaban muy seguros y yo lo dije desde siempre es 12.0 si pueden buscar mis vídeos de hace tiempo desde que vi los leaks del f16 era seguro que iba a estar 12.0 pero bueno recién ahora lo decidieron poner lo cual está bien ya era hora y en cuanto a flota no veo acá pueden pausar el vídeo si quieren leerlo bien de última si no lo llegan a leer les dejo el link en la descripción no se preocupen lo van a poder ver y también lo voy a dejar en los comentarios para que ustedes lo puedan leer tranquilamente en sus casas como esto lo naval no lo no lo noto importante no lo noto tan grave porque porque son vehículos low tier si fuesen los vehículos top tier de flotas a ella cambiaría porque donde realmente se hace dinero es con los buques o los barcos de top tier digamos pero acá yo como no juego flotas ustedes sabrán decirme en los comentarios si son buenos o son malos por favor comentenme porque yo no tengo ni idea nunca juego flotas creo que tengo los de reserva y nada más así que nada esto esto es la noticia de hoy salió este este foro hace ocho horas salió hoy a la mañana que va hoy a la madrugada ya son las 2 de la tarde acá estoy grabando este vídeo ahora lo vi recién porque lo linkearon en twitter y yo como estoy al tanto de las cosas que sube gaijin sé que muchos ustedes no no ven los foros de gaijin así que decidí hacer este vídeo si te copó la noticia y si te parece que los cambios son copados comentarme los vídeos decime que cuál es tu opinión si tendrían que algunos vehículos están en 117 o se tendrían que haber cambiado o tendría que haber bajado o subir y bajar un rango comentámelo decímelo que te que te parece o dame tu opinión lo podemos debatir si no lo podemos debatir en discord porque este vídeo también va a salir en discord es que nada esta es la noticia del día muchas gracias por el vídeo y nos vemos bien adiós y y y y y y y y Gracias por ver el video.